Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací, fue sentinela de mi promesa de amor, bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi perreza luminosa como un sol, y hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer. Oigo la queja de abandonión, dentro del pecho mi tarjeta en corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida te viene. Bajo tu armado no hay desengaños, vuelan dos años y olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan, como un estelador, dulce de emoción. Quiero que sepas, que ha de botarte, se van las venas del corazón. La ventanita de mi canto de arramar, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo y volver a contemplar, aquellos ojos que acarician al mirar. Y en la cortada más manejo la canción, dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar, borró una lágrima de pena, no hay que alcanzar. Vivo en los aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas ni olvido. Muchas gracias, gracias.